Fotografías que evocan momentos y personas inolvidables, así están llenas las paredes de muchas de las casas de nuestras abuelas, de las matriarcas antioqueñas que también sabían poner ese toque especial en los platos y recetas que lograban congregar a toda la familia. Y esa tradición es la que se han dado a la tarea de rescatar cuatro emprendedores de la ciudad. Hoy en día toda esta gastronomía es una tendencia mundial poder rescatar todas las preparaciones que anteriormente se hacían y que ya se han perdido. Y pues que más que evocar y traer a la mesa eso que las abuelas nos hacían, ¿cierto? Una de esas preparaciones de las abuelas es el tocino en cajón. El tocino en cajón y la costilla en caneca es una preparación que hace que el tocino no sea frito, sino asado en una caja de madera por cinco horas, donde se deshidrata esa carne, queda muy blanda y muy tostada, ¿cierto? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a comer un tocino frito, crocante y que pues es sumergido en grasa y este es blando y crea unos sabores en la boca y unas texturas que nosotros, pues que nos van a encantar y que le vamos a encontrar una diferencia y que siempre vamos a recordar y volver por él, ¿cierto? Buen provecho, porque la cocina auténtica, los saberes culinarios de las abuelas son tendencia gastronómica en la ciudad. Buen provecho, porque la cocina auténtica, los saberes culinarios de las abuelas son tendencias